Muy buenas noches, os tengo ahí ya esperando a unos cuantos. Son las 11 menos 10 pasadas aquí en España y bueno, estoy feliz de que estéis aquí conmigo en este evento que creo que es muy importante, como ahora os voy a explicar. Bueno, mientras llega la hora, vamos a empezar a las 11, todavía hay gente que está entrando porque como suele ocurrir en casi todos los eventos que suelo hacer, pues mucha gente viene siempre, entra a la hora justa, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a que entre más gente, pero deciros que quiero que preparéis algo para que lo tengáis a mano, quiero que preparéis una hoja y un rotulador o un bolígrafo porque vais a tener que hacer un infinito, que ahora os explico qué es esto, ¿vale? Ir preparando una hoja, hoja y si tenéis mejor, rotulador, ¿vale? Y luego os explico por qué, para qué es esta hoja, ¿vale? Ahora de momento vamos a ir admitiendo, estamos ahora 11 personas. Curiosamente estamos 11, el día 11 a las 11. Seguramente que vamos a dejar de ser 11 en nada. Efectivamente ya está entrando más gente, así que dejamos de ser 11, pero por un ratito hemos sido 11 en el 11 a casi las 11. Bueno, vamos a ir admitiendo. Muchos, si os abren la cámara, os pido por favor cuando entréis que cerréis la cámara y el micrófono, por favor. Bueno, voy a ir admitiendo hasta las 11. A las 11 en punto ya no admitiré a nadie, porque si no, no vamos a estar centrados en lo que quiero que hagamos, ¿vale? Bueno. Veo que está mi hija adoptiva, Laura Sofía, Laura Sofía desde Colombia. Bueno, quiero que sepáis que tenéis un chat, tenéis un chat, donde podéis, si queréis escribir, comentar, ¿vale? Mientras voy a seguir admitiendo unos minutitos más, ¿vale? Y ya vamos a empezar. Repito, para los que vais entrando, alguien ha abierto cámara y micrófono. Cuando entréis, por favor, cerrar vuestros micrófonos y cámaras. Por favor, ¿vale? Laura Sofía dice, hola papá, hola hija. Bueno, como os he dicho a los que estáis entrando, vamos a explicar en un ratito, cuando ya sean las 11, voy a explicar qué es esto, por qué hacemos esto, qué son los portales, la importancia del 1-1-1 y, además, vamos a hacer una meditación para activar este portal. Y, para activar este portal, vamos a necesitar hacer un dibujo, que os explico con un infinito, por ello necesito que tengáis ya una hoja preparada y que tengáis, si tenéislo a tu lado, negro mejor. Bien, me saluda Marilú Romero. Muy buenas noches, Marilú. Te echaba de menos ya, Marilú, porque algunos sois ya muy conocidos, otros sois alumnos y otros, algunos no os conozco, pero casi todos. Celia Vázquez, casi todos os conozco. Brenda, bueno, sigue entrando más gente, así que yo sigo admitiendo hasta que sea las 11, ¿vale? Hoy es un día muy especial y por eso os he reunido a todos aquí, porque, como ahora os voy a explicar, cuando se abren estos portales tan importantes, numerológicamente hablando, pues cuando muchas personas se reúnen para activar ese portal, pues pueden ocurrir. De hecho, ocurren cosas muy grandes. Ahora hablamos de todo eso. No quiero adelantar nada porque quiero que estéis todos, ¿vale? Estamos ahora, estamos ahora 21 personas. Maite, muy buenas tardes, desde España. Mi alumna y amiga Maite, Maite González, desde Madrid. ¿Quién más se está por ahí? Brenda Tinajero, ¿cómo estás, Brenda? ¿Quién más tengo por aquí? Bueno, María Laura Vélez, muy buenas noches también. Bueno, buenas tardes. Claro, es que yo pienso en noches en mi país porque aquí son casi las 11 y en vuestros países en algunos sitios serán las 4, las 3, las 4, las 5, depende del país. Vale, Pilino, a ver. Plinio Fernández, desde Perú, muy buenas tardes. Adriana Castillo, ¿cómo estás, Adriana? Moli, Moli, muy buenas noches. Mónica, Mónica, Mónica de Portugalete, Mónica de Portugalete. Que además la voy a ver mañana. He quedado mañana con Mónica, muy bien. Bueno, Celia Vázquez, mi alumna y amiga, una de las tres hermanas Vázquez. Voy a ir a admitirle más gente. Muy bien. Vale, y voy a esperar dos minutos. Vamos a dar dos minutos de cortesía para los que puedan venir, ¿de acuerdo? Porque es importante que estemos todos los que podamos, ¿vale? Yo sé que igual es una hora así extraña para muchos, pero ahora cuando os explique entenderéis la importancia de por qué os he reunido aquí. Bien. Y aunque se está grabando y luego lo subiré a YouTube, pero como os he explicado otras veces, las cosas que se hacen en directo, pues no tienen el mismo efecto que algo grabado, ¿de acuerdo? El hacer las cosas en grupo multiplica el poder de las cosas que se hacen, oraciones, mantras y demás, como hemos hecho otras veces. Bueno, yo sigo admitiendo gente, sigue entrando más gente. Ana Claudia, Ana Claudia Cardoso desde Portugal. Muy buenas, buenas noites. Buenas noites desde Portugal, que ha sido también una alumna mía. Que Ana Claudia tiene mucho mérito porque, aun no hablando muy bien español, pero si lo entiende más que lo habla, hizo un curso conmigo. Así que es algo que hay que admirar y que tiene mucho mérito. Y además hizo un examen buenísimo. Le tengo que decirlo, Ana, porque es verdad, hiciste un examen, pero de los mejores que yo he tenido. Bueno, Rosilú Solano está entrando ahora. Vale, estamos ya 27 personas y doy medio minuto más y ya empezamos. Vale, gracias Ana, pues Ana, gracias a ti porque con alumnos como tú siento que merece la pena el trabajo que hago. Bueno, Flavia, Flavia está entrando ahora. Vamos a empezar ya, ¿vale? Ya no os hago esperar más, ni espero ni tampoco. Si va a entrar alguno más, igual, si puedo, le admito. Pero vamos a empezar ya. Bien, muy buenas noches a todos y a todas. Os saludo desde Bilbao, el norte de España. Alberto Lajas, ya me conocéis la mayoría. Algunos sois nuevos que me habéis pedido entrar. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí porque hoy es un día importante. Es un día importante y es una fecha importante y marca muchas cosas importantes. El 11 del 11 no sería importante si no fuera por el año en el que estamos, el 2020. El año, numerológicamente, es un año de cambios. Ya cuando yo hablé con muchos amigos míos numerólogos, con una amiga mía que se llama Julia de México, que la entrevisté, y hablé con ella y le dije, oye, ¿cómo ves el 2020? Y dijo, para primavera o así del 2020 va a haber un cambio drástico, muy fuerte, por un suceso que va a ocurrir. Pero yo no entendía, no entendía muy bien. Ahora entiendo que se refería a, bueno, al coronavirus, ¿no? Este año, este año, con el número primo, vamos a cerrar el vídeo de Miguel, ¿vale? Este año, 111 es muy importante porque es un año de cambios y como ahora explicaré, el 111 es un número primo, ahora explicaré más adelante, y los números primos en numerología crean una, vamos a decir, unos campos energéticos, unas puertas energéticas de cambio importantes. Pero vamos a ir por partes porque, igual que cuando yo doy una clase, aunque esto no es una clase, pero bueno, sigo el mismo método, vamos poquito a poquito, ¿vale? Bien, vamos a empezar entendiendo qué son los portales, vamos a seguir entendiendo qué es el 111 y luego vamos a hablar del infinito y tendréis que hacer un dibujo tal como el que tengo yo y con este dibujo haremos y terminaremos con una meditación para canalizar toda la energía del 111 en nuestras vidas. Bien, vamos a empezar hablando de los portales. La gente habla mucho de portales, 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 y casi poca gente sabe a qué se refiere cuando hablamos de portales. Estamos hablando siempre de portales dimensionales o portales espirituales, ¿vale? El nombre que le queramos poner no es muy importante, pero sí el significado de lo que es un portal, ¿de acuerdo? Básicamente, en términos generales, un portal espiritual es una puerta, vamos a llamarlo así, que comunica la parte, vamos a decir, más material, la tercera dimensión, que es la parte terrenal, con la cuarta dimensión, que sería la parte etérica, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hablamos de portales nos estamos refiriendo a, algunos los llaman agujeros negros. La obra Sofía me levanta la mano, no sé por qué levanta la mano la obra Sofía. La obra levantada sin querer. Bueno, los portales espirituales son muy importantes en tanto que nos comunican, digamos, la parte, comunica la parte terrenal con la parte espiritual. Los portales se pueden encontrar en muchos lugares, es decir, hay, por ejemplo, islas, islas y algunos lugares muy concretos donde hay esos portales. Los portales son, por decirlo así, puertas que mueven vórtices, vórtices de energía, ¿de acuerdo? Pero un portal es una puerta en otra dimensión espiritual o energética o telúrica que comunica con el mundo espiritual. Así una puerta sería el pasillo, la comunicación entre la parte, lo terrenal, los que estamos aquí, y el mundo espiritual. Hay muchos, muchos tipos de puertas o portales y, sobre todo, los portales son activados por energía de muchos tipos. Y la energía de los números es una de las formas en la que un portal se puede activar. No olvidemos, no olvidemos, buenas noches Miguel, está saludando Miguel Ángel, buenas noches. No olvidemos la importancia de la energía de los números. La numerología viene a explicar básicamente que los números que componen todo, todo está hecho por números. Por ejemplo, la informática son todo números. No sé si alguna vez habéis visto cómo se programa un ordenador. Yo sí lo he visto. He trabajado, trabajé en una fábrica donde he visto a programadores de robots. Donde yo he trabajado había robots que hacían piezas y he visto a ingenieros alemanes programar los robots y hablar con ellos. Y lo hacen por sistema alfanumérico. Se llena todo de números. Ceros, unos y demás. Los números tienen detrás carga energética. Dependiendo de la secuencia de números, pueden dar una energía u otra. Los números de Agesta, los números de Gravogoy, pues se han hecho muy famosos porque Gravogoy en una entrevista explicó eso. Que los números no están muertos. Que detrás de los números hay una energía todavía difícil de explicar por la ciencia. Pero sí hay esa energía. Y obviamente no todos los números tienen esa misma energía. Y la energía específica de hoy del 11 del 11 111 es un número primo que ahora, como ahora explicaré, es un número que genera una energía de cambio importantísima. Y por eso es importante que todos podamos estar captando o activando esa energía. Según algunos expertos o algunos entendidos en el tema de los portales, pues hay algunos que dicen que hay distintos tipos de portales. Que los catalogan normalmente en tres. Por ejemplo, portal de espacio con otro espacio. Pues es ese tipo de portal que establece conexiones en una misma dimensión o plano hacia otro espacio. El portal vórtice, se le llama el portal vórtice, que es el más conocido, donde hay una fuerte carga de energía espiritual o magnética y que permite la conexión de energías y entidades entre dos dimensiones diferentes. Y luego estaría el portal tiempo o espacio-tiempo, que es un portal que son especies de túneles que conectan las energías entre puntos distantes del universo y el tiempo. A veces, a veces, tú has estado delante de un portal y quizás no te has dado cuenta de ello. Es decir, tenemos la idea de los portales como algo de película, ¿no? Como de películas de poltergeist o películas de estas de ciencia ficción. Y los portales pueden estar delante nuestro. De hecho, hoy vamos a abrir un portal nosotros. Lo vamos a hacer con una meditación. Bien, ¿cómo sabemos cuando tenemos delante un portal o estamos delante un portal? Los portales pueden estar en nuestra casa. Pueden estar en un sitio concreto. Como he dicho antes, sobre todo en algunas islas concretas hay portales. Por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas, donde a día de hoy no se sabe por qué han desaparecido barcos, aviones y luego han vuelto a aparecer, pues se cree que hay un portal energético poderosísimo. ¿Cómo saber cuando estamos delante un portal? Pues hay algunos síntomas que pueden decirnos que estamos delante de un portal. A veces te ha pasado que te ha subido la temperatura mucho y luego te ha bajado. O que de repente además has empezado a ver puntitos de luz, como lucecitas. O una sensación de que había algo ahí que podías tocar, pero no eras capaz de saber qué era eso. Cuando vemos luces, sentimos carga de temperatura, cambio de temperatura. Cuando hay emociones muy descontroladas, pues sin duda puede que estemos delante de un portal. Pero siempre que hablamos de portales parece que hablamos de cosas positivas, que los portales son buenos. También hay portales de energías negativas. De hecho, hay muchas de las que se llaman casas encantadas, donde hay poltergeist y fenómenos extraños, pues es porque hay túneles o portales que comunican con dimensiones oscuras. Y es por esos portales que entran entes oscuros que pueden dañar a personas y demás. Y por eso, expertos, canalizadores, maestros espirituales, expertos en estos temas, pueden cerrar esos túneles para que no dañe esa energía negativa. Entonces hay portales buenos, vamos a llamarlos así, portales positivos y portales negativos. Hay algo que quiero que entendáis y es que, sobre todo el 1-1-1, es un número espiritual y atrae a personas y a cosas, a acciones concretas. Es decir, los 36 que estáis aquí, estáis aquí porque la energía del 1-1-1 os ha unido a aquí. Maricarme Jasper, muy buenas noches. El 1-1-1-1 es un número muy importante, como he dicho al principio de este evento, porque está dentro de lo que llamaríamos números primo. El portal 1-1-1-1, este portal que se está abriendo ahora, que ha empezado a abrirse en el día de hoy, y en mi país ahora a las 11 está cogiendo energía, en el tuyo lo cogerá más tarde, ¿vale? Es un portal que dura unas 12 a 24 horas, su poder. El portal 1-1-1-1 es un portal que viene con unas energías nuevas de cambio. El 1-1-1 es un número totalmente espiritual y angélico. La energía del 1-1-1 es la energía del cambio y de la apertura espiritual. Solo las personas que hemos trabajado, que trabajamos con esta energía del 1-1-1, podemos de alguna manera llegar a entender lo que estoy diciendo. Cuando el 1-1-1-1 aparece en tu vida, sea que veas el 1-1-1 mucho por todas las partes, en relojes, en televisiones, en, yo que sé, matrículas de vehículos, pues cuando aparece ese número, digamos que esa dimensión te está hablando y te está invitando a despertar espiritualmente. Te está diciendo que es el momento de encontrarte interiormente, que es el momento de tu despertar. Es decir, los números nos hablan. Otra cosa es que uno tenga la capacidad de poder saber escucharlos. Y repito, insisto, cuando encuentras el número 1-1 muchas veces, en concreto el número 1-1-1, te está hablando de que ya llegó tu momento de despertar y entender cosas, espiritualmente hablando. Dentro de este portal que se abre hoy del 1-1-1, hay más puertas que la propia puerta del 1-1-1. Cada puerta de este portal de hoy trae, por decirlo así, niveles distintos de ascensión con energías nuevas, dependiendo el estado de, vamos a decir, de evolución espiritual de cada persona. Quiero que entendáis que el portal de hoy, quizá muchos no seáis muy conscientes de lo que quiero explicar, es un momento importante en la humanidad y en todos los que estamos viviendo ahora este proceso. Como he dicho antes, el coronavirus no es más que una forma en la que este portal se está manifestando. Cuidado, cuidado, no estoy diciendo, voy a aclarar rápidamente, no estoy diciendo que el 1-1-1 haya traído el coronavirus. No. Las guerras, las pestes, las pandemias, las crisis, traen siempre energías de cambio nuevas. Es decir, esta energía de cambio ya había empezado en el mes de marzo aproximadamente. ¿De acuerdo? Pero se ha hecho y se va a hacer cada vez más fuerte desde hoy. Es decir, ya la gente no va a ser como era antes. Los trabajos no van a ser como eran antes. No nos vamos a comportar como nos comportábamos antes. Nuestros pensamientos no van a ser como antes. Nuestra forma de actuar y de buscar el entendimiento no va a ser igual que antes. Quizá ahora sea demasiado de repente que te esté explicando esto y te pueda estar costando entender. Pero quiero, quiero, me gustaría que comprendas que el portal que se abre hoy no es igual que el año pasado 1-1-1 o el que pasó en el 2011, el 11 del 11 de 2011. No, el de este año, junto con la mezcla de los números del 2020, hace una conjugación numérica que hace que este año sea el año de los cambios para todo el mundo. Incluso, repito e insisto, este portal lo que trae son cambios radicales. Pero no hay que temer a los cambios radicales. Lo que hay es que prepararse para esos cambios radicales. Lo que uno no puede es estar así de cualquier manera, sin hacer nada, y de repente viene el cambio y te azota. Todos los que estamos trabajando en espiritualidad hace muchos años, sabemos, entendemos, cuando vienen estos cambios, cómo debemos comportarnos y entenderlos. ¿Qué tienes que hacer ante este portal? Pues lo que tienes que estar a partir de ahora es muy receptivo a todo lo que ocurra a tu alrededor, a todo lo que escuches y veas. Porque, como digo, vienen energías, portales con otros portales, ¿de acuerdo? Y esos portales serán distintos dependiendo del estado de evolución de esa persona. Pero, aunque estés en el grado básico de evolución espiritual, este portal viene a traerte cambios y sabiduría. Bueno, me veis a veces que miro para allá es porque sigue entrando gente. No debería permitir entrar a más gente, pero bueno, ahí quiero ser bueno. El portal 1.1.1. lo vamos a activar hoy. ¿Qué es eso de activar los portales? Bueno, los portales, la energía está ahí. Si tú no la recoges, prácticamente puede que no la notes. Aunque este portal sí va a afectar a nivel mundial, es decir, la energía de este portal está entrando ya a planeta Tierra y va a afectar sobre todo a nivel político y a nivel económico. Va a haber unos cambios políticos muy grandes y va a haber unos cambios económicos muy grandes. Cuando digo cambios económicos, me refiero a que la economía ya no va a ser como era antes. Porque si sigue siendo como era antes, vamos a estar como estábamos antes. Y, como digo, vienen cambios. Van a ser cambios paulatinos, porque es como Dios sabe que las personas nos adaptamos, ¿de acuerdo? Los cambios que vienen con el 1.1.1 son fuertes, radicales, pero paulatinos. Vamos a hablar ahora del símbolo del infinito. El símbolo infinito que lo tengo aquí. Bueno, el símbolo del infinito representa el vínculo entre el espacio y el tiempo, que une dos puntos de existencia en una evolución sin fin. Es también el símbolo del alfa y del omega, principio y fin, el símbolo del símbolo de Dios. Trabajar con el símbolo del infinito, igual que con la numerología, pues es algo que los que no lo habéis hecho, los que no lo habéis experimentado, es algo importante, impresionante. ¿Vale? Bueno, voy a admitir los últimos y ya no admito más. ¿Vale? Porque si no me desconcentro y os desconcentro a vosotros. Bueno, quiero que cojáis una hoja, quiero que cojáis una hoja como esta y que dibujéis un infinito lo mejor que podáis. Realmente, como veis, son dos ochos. Dos ochos o, si queréis, un ocho, pero hay que ponerlo en horizontal. Vamos a dibujar el infinito y vamos a poner en un lado arriba el once y en el otro lado arriba el otro once. Y debajo de uno de los onces, tu nombre, en este caso el mío, Alberto, y en otro tu apellido. Con un apellido suficiente. ¿De acuerdo? Lo vamos haciendo porque vamos a trabajar ahora con el infinito y la meditación que vamos a hacer. Mientras lo vais haciendo, sigo hablando. El día de hoy para mí es un día muy importante. Porque, como sabéis, yo soy canalizador. Canalizo no solo con guías espirituales. También canalizo con energías. Canalizo también con portales. Y para mí este portal está trayendo muchas visiones positivas respecto a que por fin, espero y confío en lo que yo estoy viendo y espero que así sea, va a haber muchos cambios de pensamiento porque a veces la gente, como digo yo, se relaja, se queda relajada y piensa que ya no hay que hacer nada más. Por eso, como le dije a María Jesús García en la entrevista que me hizo en la televisión, a veces un zarandeo del universo, una crisis, una guerra, no es que sea agradable, pero nos ayuda a reinventarnos, a despertar, a sacar más el poder interno que tenemos, que a veces lo dejamos ahí muerto de risa, ¿vale? Entonces, este 1-1-1 lo que sí trae es reinvención. Vamos a hacer cosas nuevas que nunca pensaste. Vas a viajar más. Vas a hacer trabajos que no pensabas. Vas a hacer estudios nuevos. Viene una energía nueva de renovación. Es una energía, la del 1-1, como he dicho al principio, de cambio total en la humanidad. Empieza hoy, en noviembre, y os puedo asegurar que el 2021 no va a tener nada que ver con el 2020 y anteriores. Ya esa energía de cambio empezó en el 2012, según la profecía de los mayas, y ha ido a más, a más, a más, y el vórtice más alto de ese cambio que empezó en el 2012 comenzaría hoy, el 11 de noviembre de 2020, y va a ir subiendo hasta un pico muy, muy alto, hasta el 2023-2024. Y en 2025 se prevé ya un cambio totalmente inhóspito de toda la humanidad en cuanto, sobre todo, pensamiento y actitud espiritual. Yo confío que entre el 2025 y el 2050 acaben las garras, el hambre y el oeísmo. Pero bueno, es mi deseo. Bueno, Sandra dice, ¿no se escucha la reunión? Pues yo tengo el micrófono puesto y hasta ahora nadie se ha quejado. ¿Alguno más no me escucha? ¿Me puedes decir, por favor? Sandra Gómez dice, ¿no se escucha la reunión? Bueno, ¿vosotros me escucháis? Sí, me dicen que sí, todo súper bien, bien. Pues amiga, debe ser tu audio, ¿vale? Muy bien, todos dicen que me escucháis. Vale, continuamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Como os he dicho, un portal, básicamente es el pasillo, la comunicación que hay entre la parte física con la parte que no vemos, el mundo espiritual, el mundo energético, ¿de acuerdo? Un portal es un vórtice de energía que viene de otra dimensión y que esa energía trae, además, pensamientos, trae sentimientos, trae emociones, trae información. Por tanto, cuando viene un portal como el del 111, como el de hoy, 11 del 11, la energía que vamos a captar, ¿para qué nos va a servir? Sí, si no haces nada, el 11 del 11 va a hacer cambios en el mundo. Pero si tú activas el portal, lo que va a hacer es que esa energía entre en ti personalmente y actúe en ti personalmente. Entonces, cuando activamos un portal, lo que hacemos es coger esa energía de una forma directa a nosotros y podemos recibir cosas muy, muy, muy impresionantes. Vale, y una forma de activar el portal, hay muchas formas de activar los portales, ¿de acuerdo? Una de ellas es la meditación, como vamos a hacer ahora, con ayuda del infinito. Bien, pues vamos a empezar la meditación con esta herramienta. Espero que ya lo hayáis hecho. Si no lo hayáis hecho, si todavía no lo habéis hecho, tenéis que coger un papel, dibujáis un infinito como este y ponéis arriba 11, 11 y debajo de cada 11 el nombre y vuestro apellido. Aquí obviamente está el mío, ¿vale? Si ya lo tenéis, ahora lo que vamos a hacer es poner, yo lo pongo aquí en la mesa, ponemos debajo el infinito mirando hacia nosotros. Nos flotamos las manos. ¿Por qué nos flotamos las manos? Algunos de mis alumnos que estéis aquí ya lo sabéis, porque os lo he enseñado en mis cursos. Porque en las palmas de las manos tenemos puntos de apuntura que al flotarlos, activamos el Qi, el Qi, o la energía universal, y al hacerlo ahora podremos conectar mejor con esta energía del 1-1-1. Bien, ahora lo que quiero es que pongas tus manos abajo, tocando el papel donde tienes el símbolo infinito con el 11-11, tu nombre y tu apellido. Lo pones tocándolo, ¿vale? Cerramos los ojos. Cogemos mucho aire por la nariz, expulsamos por la boca lentamente. Otra vez, mucho aire por la nariz, expulsamos lentamente por la boca. Y una vez más, cogemos mucho aire por la nariz, expulsamos por la boca. Sentimos la energía en nuestras manos que ya nos está dando el 11-11 en el infinito que hemos dibujado con nuestro nombre. Contaré tres si entrarás en un estado profundo de relajación. Uno, dos, tres. Estás bien, te encuentras en paz, nada te molesta. Ahora te pido que visualices cómo tu espíritu sale de tu cuerpo y se eleva y va al universo, allí al cielo estrellado. Observa todo el manto de estrellas y todos los satélites y planetas enfrente tuyo. Visualiza cómo se abre un punto de luz blanco que se hace cada vez más grande y más grande y más grande. Ahora, ese punto de luz está cogiendo la forma de una puerta gigantesca. Visualiza ahí en el universo esa puerta. Y en la puerta visualiza cómo está el 11-11. Ahora, visualiza cómo esa puerta se abre lentamente y de ella sale un gran haz de luz amarillo, magnético, que te absorbe. Visualiza cómo esa energía te absorbe y cómo entras en esa puerta, en ese túnel. Visualiza cómo entras por ese túnel, por la puerta del 11-11, y llegas a un lugar paradisíaco maravilloso. Allí abunda esa energía y personas maravillosas que ya viven ahí, en esa dimensión. Habla con ellas. Hazle preguntas. Aquello que te inquiete, pregúntales a ellos. A la vez que lo haces, trata de absorber la energía que hay en ese lugar. Siente la energía en ese lugar y habla con esas personas. Pregúntales qué es ese lugar. Pregúntales cosas que te preocupen, que te ayuden en algún problema. Hazlo. Ahora visualiza cómo todas las personas junto contigo se están agrupando, reuniendo, porque enfrente, yo soy el que soy, Dios va a hablar. Visualiza cómo yo soy, el creador, el alfa y el omega, extiende sus manos y de ella sale esa energía poderosa de hoy, del 11-11. Visualiza cómo esa energía que sale de Dios entra en ti, en todos los que estáis ahí, en todas las personas del mundo. Siente esa energía de renovación, de cambio, entrando en ti. Y ahora di en voz alto tu nombre y apellido. Yo decreto que en el día de hoy, 11 del 11, permito que esta nueva energía entre en mí y me renueve, me cambie, me sane y haga de mí, desde hoy, a partir de mañana, la persona del cambio que realmente deseo ser. De hecho, así ha sido ya y ya es. Amén. Visualiza cómo todos los que estáis ahí cantáis una canción nueva, una canción de amor, una canción en la que ya no hay dolor, ya no hay guerras, solo hay justicia y ecuanimidad. Despídete de todas esas personas y también de Dios. Dale un abrazo. Y da las gracias por lo que has recibido. Visualiza cómo te diriges por ese túnel de nuevo a la puerta. Sales por la puerta, la cierras y visualiza cómo esa puerta con el 11-11 se va poco a poco, se va cerrando y cerrando y cerrando. Ahora que tienes esa energía, esa nueva energía en ti, repite, doy gracias al universo, a Dios, a los ángeles, a los días espirituales, por la santa energía que hoy acabo de recibir, que yo acepto con amor. Gracias. Amén. Bueno, abrimos los ojos y damos por terminada la activación de este portal que a partir de hoy va a estar actuando en tu vida. Y me gustará que me podáis comunicar por WhatsApp, por mi WhatsApp, o por mi Gmail, albertolajas.gmail.com, por mi WhatsApp, más 34, 6, 7, 6, 7, 3, 14, 63, que me comuniquéis qué habéis sentido, cómo os estáis encontrando, cómo estáis sintiendo esa energía de cambio. Ahora voy a dar unos minutitos para que me habléis un poquito y me digáis qué habéis sentido. Y si tenéis alguna pequeña duda rápida, me la preguntéis. Bueno, ¿quién quiere preguntarme? ¿Quién quiere? con el micrófono, ¿eh? A ver, veo una mano levantada todo el tiempo. Alberto, hola, muy bueno. Hola, ¿quién eres? Hola. Hola, ¿quién eres? Bueno, alguien quería hablar. Bien, Laura Sofía, mi hija activa, tiene la mano levantada. Laurita, ¿quieres decir algo? Porque te veo con la mano levantada, si quieres decir algo, abre el micrófono y habla. Hola. Hola, Laurita, has abierto la cámara también. ¿Cómo estás, Laurita? Bien, muy bien. Bueno, yo estoy feliz de que siempre estás ahí. Eres admirable, por eso eres mi hija adoptiva, porque quiero que sepan los que están aquí, y bueno, ya muchos lo saben, que Laurita es una de mis seguidores más jóvenes, tiene 12 años, está en Colombia, desde hace tiempo con su mamá, mis meditaciones, mis mantras, todo. Es admirable. Laurita, ¿quieres preguntarme algo? ¿Quieres comentar algo? No, darte las gracias, porque cada que tú haces algo, con esa paz y esa tranquilidad, emites luz, y esa luz entra en todos los que te escuchamos, y nos da una paz y una tranquilidad, para solucionar cualquier problema. La paz, esa es la clave. Muchas gracias, Laurita. Te quiero mucho, lo sabes, ¿no? Un besito. Yo también. Bueno, esa es Laurita. Bien, ¿alguien más que quiera comentar lo que has sentido, o preguntar algo? Levantad la manita para que yo os diga, ¿vale? Para que no os pongáis a hablar todos. ¿Alguien más que quiera levantar la manita? ¿Que quiera hablar? Como decía mi abuelo, este es el momento de que hables, o que calles para siempre. A ver, ¿alguien más? Veo aquí una manita, sí, a ver. Celia, Celia Vázquez. Celia. ¿Me escucho, maestro? Sí, te escucho perfectamente. Cuéntame, Celia, ¿alguna duda o algo que quieres comentar de lo que has sentido en esta apertura del portal? Me gustaría comentar lo que sentí. Sentí como si fuera un remolino de energía, pero especialmente en mis manos, la sentí bastante fuerte, y la visualización fue muy, muy bonita, y la energía muy especial, cruzando la puerta del portal. Qué bueno. Y, Celia, ¿cómo ves en ti, hablando en ti, esta energía de cambio para el próximo año? ¿Ves siempre sientes cambios en ti? ¿Presientes? Sí, claro que sí, muchos, bastante. Sí las presiento. Sí, tengo, siento y la mentalidad también de muchos cambios y avances en mi vida. Qué bueno. Me alegro mucho, Celia. Muchas gracias, maestro. Un besito, cuídate. Igual para usted, maestro. Vale. Livia, creo que Livia tiene la mano levantada también, ¿verdad? Livia, Livia Cano. Livia, abrimos el micrófono. Hola, maestro. Buenas tardes. Buenas noches aquí en España. ¿Cómo estás, Livia? Muy bien. Primero que todo, muchas gracias, porque todo lo que usted nos enseña es maravilloso. Gracias. Quería preguntarle, sentí demasiado calor que hasta sude. Eso es buena señal. Claro, Livia, date cuenta que hemos entrado en un portal. ¿Y en los portales qué hay? Energía. Entonces, como expliqué al principio, lo primero que se siente cuando uno está ante un portal, sea que lo estés activando o no, suele haber cambios de temperatura, a veces calambre, a veces mareos, a veces sensación de emoción muy fuerte, ganas de reír o de llorar, ¿vale? Son, vamos a decir, efectos secundarios, buenos, positivos. No hay que preocuparse por ello, ¿vale, Livia? Bueno, no. Gracias, Livia. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? No veo más manitas. Tenéis ahí para dar, para levantar la manita, ¿vale? Si queréis levantar la manita, y si no, ya me despediría, ¿vale? Bueno, no veo más manitas. ¿Nadie más quiere preguntar? Alejandra Villegas dice yo. Pues Alejandra, abre el micrófono. Ah, lo tienes de abierto. Alejandra, buenas noches. Buenas noches. Entonces, solamente quería agradecerle por todo su acompañamiento y me siento muy emocionada por conocerlo. Alejandra, Alejandra, ¿te puedo decir algo? Sí. Tú sabes que yo conecto con el mundo espiritual, ¿no? Alejandra, lo has pasado muy mal, sobre todo este año. Hay mucho dolor en ti, pero tú aún así quieres seguir luchando y dices, voy a salir adelante. ¿Es así eso lo que estoy sintiendo? Sí. Ha ayudado mucho, te han hecho mucho daño, pero es el momento ya de cambio. Y te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Las personas que más hemos sufrido, me incluyo, solemos luego ser las personas más buenas. Cuando sufres, cuando sufres, un ciego entiende a otro ciego. Ese sufrimiento te va a ayudar porque tú, en no mucho tiempo, vas a ayudar a otras personas. Y solo cuando has sufrido, puedes ayudar a las personas que sufren. ¿Me estás entendiendo lo que digo? Sí. Bueno, no quería tampoco emocionarte. No, pero... Tengo una mala costumbre. Alejandra, tengo una mala costumbre. Lo necesito. Escúchame, tengo una mala costumbre. ¿Sabes cuál es mi mala costumbre? Que cuando siento algo, lo digo. Siempre y cuando no vaya a herir, por supuesto. ¿Vale? Muchísimas gracias. Y ánimo y fuerza. ¿Ok? Gracias. 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 Bueno, alguien más que quiera hablar, si queréis hablar o levantáis la manita o me lo ponéis en el chat, ¿vale? O si no, ya nos... Si queréis preguntar algo o comentar lo que habéis sentido y si no, ya me despediría. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, manitas no veo, ni tampoco comentarios. Pues, si nadie más dice nada, pues solo me queda que despedirme. Bueno, muchísimas gracias a todos por colaborar en activar este portal de El 1111, que sin duda va a traer grandes cambios a nivel general, a nivel mundial y a nivel individual, a nivel personal. Claudia dice, hermosa meditación. Muchas gracias, Claudia. Quiero que entendáis que somos muy responsables de las cosas que ocurran en nuestra vida. Es decir, este portal está aquí y captar la energía del cambio es un poco libre albedrío. Es decir, esto que habéis hecho va a traer grandes cambios en vuestras vidas, pero es porque lo necesitabais, uno, y dos, porque queríais hacerlo. Os prometo y os aseguro que lo que habéis hecho hoy no es un acto simbólico. Lo que habéis hecho hoy es algo que os va a, me lo vais a decir además, os va a traer grandes cambios a nivel interno sobre todo, que es lo que trae este portal. En este portal lo que trae sobre todo son cambios de pensamiento, estimulación a nuestro ser interno. Vale, antes de que se me olvide, antes de que se me olvide, muy importante. Esto, cuando mañana acabe el día, el día 11, es decir, cuando ya sea el día 12 en vuestro país, lo que tenéis que hacer es quemarlo, queméis el papel, cogéis las cenizas y las tiráis al agua, porque es un símbolo de tiro energías viejas para coger energías nuevas, ¿vale? Pues mañana quemáis el papel y tiráis las cenizas. Miguel Ángel dice, gracias maestro por esta oportunidad, sentí un calor en todo mi cuerpo. Muy bien, alegro. Adriana Castillo, gracias maravilloso. Pues gracias a vosotros por estar siempre ahí a mi lado, a los 33. Había más gente pidiéndome entrar, pero ya no la he dejado entrar, porque si no, no me concentro en lo que realmente teníamos que hacer, que es lo que hemos hecho. Hemos activado el portal 111 y estoy feliz de que hayáis querido compartir conmigo este hecho. Gracias, de verdad. Nos vemos. Ser felices. Cuidaros. Gracias. 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 Gracias.